Con la loca presenta Las 8 de la mañana damos la bienvenida A quienes se incorporan a partir de este momento La señal de Telefórmula Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana De este viernes, viernes 15 de abril De este 2022 Desde hace una hora con mucho gusto a través de la cadena De Radiofórmula de Yanira Pérez Baena Buenos días Manuel, muy buenos días al auditorio Vamos con la información A finales de este mes Las farmacias privadas del país Van a comenzar a aplicar las vacunas contra el COVID-19 Las vacunas van a ser gratuitas Y buscan alcanzar una mayor cobertura de vacunación en México Aseguró por la mañana La reportera de Grupo Fórmula Andrea Meraz Dijo que el 25 de abril Se darán mayores informes sobre la logística Y el tipo de vacunas que se estará administrando A partir de la siguiente semana Vamos a completar esquemas de vacunación Y poner refuerzos en la Ciudad de México La pandemia sigue Aseguró por la mañana La doctora Oliva López Secretaria de Salud de la Ciudad de México Dijo que se va a vacunar en 187 unidades de salud Y que todavía hay más de un millón de personas En la ciudad que faltan de refuerzo Hago un llamado a los 500 diputados Para que voten a favor de prohibir los camiones de doble remolque El doble remolque no tiene razón para existir Aseguró por la mañana el consultor Héctor Gandini Sobre la iniciativa de la diputada Lorena Piñón Para eliminar a los dobles remolques de las carreteras Dijo que este es un problema económico Ya que estos camiones matan a más de 1300 personas al año Estará en el estudio Virginia Silvestre Una mujer masagua que salió hace 9 días de prisión Después de pasar 16 años encarcelada injustamente Acusada del homicidio de su nieta Virginia había sido condenada a 43 años de cárcel Vamos a hablar con ella después de las 9 de la mañana Y en estos momentos el dólar interbancario Se cotiza en 19 pesos con 97 centavos Bueno y el gobierno de Nuevo León El gobierno de Nuevo León pues se anunció La implementación del código ALBA Precisamente es una ampliación de una partida De 50 millones de pesos a la comisión estatal de búsqueda El gobernador Samuel García Pues anunció la implementación de este código ALFA Allá en Nuevo León El despliegue de más acciones Se encabezó ayer una mesa de seguridad Nos mandó esta información del gobernador Ayer a propósito del tema que tocamos temprano Con una de las activistas Y gente que reclama por supuesto La desaparición y asesinato de mujeres en Nuevo León Se informó pues que se va a duplicar el presupuesto En todas las materias relacionadas con el tema La comisión estatal de búsqueda Se le da una ampliación presupuestal De 50 millones de pesos Para que tenga mucha más capacidad De análisis y de búsqueda De coordinar todo un protocolo Que ya existe de ley De estándares internacionales Dice por fin que en Nuevo León Simplemente este código Amplía a los ya existentes Como el AMBER Lo que pide es una reacción inmediata No solo de autoridades sino también de Pues de todas las personas En todos lugares donde puede haber cámaras Gasolineras, hoteles Lugares, organismos civiles Pues una movilización generalizada Que participen autoridades del C5 La comisión estatal de búsqueda Pues sí que se mueva Que se mueva toda la estructura De seguridad La estructura de observación De vigilancia Para que se haya una mujer desaparecida Porque hay una fotografía De Yanira Que es bien dura Bien triste Que se publicó hace un par de días Donde está una joven En la orilla de una carretera Esperando un pesero Esperando, sí Y es lo que se sabe Es lo último que se sabe de ella Fue lo último Y a lo mejor por esa fotografía Puede llegar a darse Con el paradero de esta joven Pero igual no Aquí lo importante Es que se tenga Toda la información necesaria Y que se vuelque Que responda el gobierno Del gobernador Samuel García Pues justamente A todas esas exigencias Y que vayan Pues poniendo Digamos A todos los investigadores En orden Sobre estas demandas Mujeres Que se han manifestado Dos veces Incluso quemando La puerta de Palacio Pues por esta razón Sí, y ahí Perdóname Nada más para recordar Hay una organización Que se llama Justo Busquemos a Devani Y hoy Anuncian un cuarto día De búsqueda A partir de las nueve De la mañana En la carretera A Nuevo Laredo Kilómetro 15.5 Esto en Nuevo León Bueno, pues ahorita Lo reiteramos Bueno, pausa Volvemos Las ocho de la mañana Con nueve minutos Vamos a ver nuevamente Este llamado De cuarto día de búsqueda Para reiterarlo Ayúdanos a encontrar A Devani Allá en Nuevo León Cuarto día de búsqueda A partir de las nueve De la mañana Carretera A Nuevo Laredo Kilómetro 15.5 Nueva Casilla Allá en General Escobedo En Nuevo León Busquemos a Devani Dicen Nos falta Devani Es el hashtag Que se está promoviendo Y vamos a ver Esa fotografía Esa fotografía Que ha inquietado Mucha gente Donde esta joven Pues se ve En la orilla De la carretera Justamente La última fotografía Que se captó De ella Y de ahí No se sabe nada Cuarto día De búsqueda Allá Queda registrado En el estado De Nuevo León Bueno saludamos Al doctor Francisco Moreno Infectólogo Del Centro Médico ABC Qué gusto doctor Buen día ¿Cómo está? Buen día Manuel Un gusto estar contigo Con tu auditorio Muchas gracias doctor Bueno pues ahora sí que Todo parece indicar De acuerdo con los números Que estamos en un momento Tranquilo No sé Creo que ya dejamos De hablar De este asunto De si vamos a la endemia Lo escucho ahora Con su opinión Pero sí De números muy bajos De contagios bajos De pocas personas Que desafortunadamente Han perdido la vida Por cuestiones de COVID Tan es así Bueno que hasta las autoridades Dicen pues mejor Publicamos hasta lunes Los datos de todos los días Pero cómo ve Cómo ve el momento En el que estamos doctor En la pandemia México completamente Parecería que estamos En un momento De más tranquilidad De menos transmisión De pues Como dices Menos hospitalizaciones Y afortunadamente El número de fallecidos Pues ha ido disminuyendo Ya en una forma importante Ojalá Y esta tendencia Se mantenga Como hemos visto La pandemia No ocurre igual En todo el mundo Ahorita Los países asiáticos Principalmente Corea Y China Han tenido problemas Para el control De sus brotes Entonces Pues Lo que hemos aprendido Ahí se debe de quedar No quiere decir Que tengamos todo el tiempo Cruzar Las mismas medidas Podemos tener una vida Mucho más tranquila Pero saber que existen Esas medidas Para pues estar alerta De lo que puede ocurrir ¿No? Ahora ¿Qué pensar doctor Sobre el tema De las nuevas variantes? ¿No? Porque creo que Alguna de las primeras variantes Nos alertó ¿No? De las primeras variantes La del año pasado Sobre todo La de enero Ya no pareció Ser tan grave Y digo no pareció Porque tuvo también Su complejidad Ahora estamos hablando De otras variantes La XE La B.2 De Omicron De qué tan preocupados O qué tan inquietos Debemos estar a partir Pues de que estemos vacunados De que no estemos vacunados De que tengamos refuerzos Este Mira Se dan una serie de factores Que hacen que ahora Parezcan más variantes La primera Es que en el mundo En un inicio Pues no se hacía Una secuenciación ¿Qué quiere decir? Eso no se identificaba Pues el tipo de virus Que está afectando Cada persona Porque pues es un proceso Laborioso Caro Y no está disponible En todo el mundo Para darte una idea Durante Pues el periodo De enero De enero Del 2020 A enero Del 2022 Se secuenciaron Siete millones Y medio De muestras Y de enero Para acá Se han secuenciado Veintiún millones Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que estamos mucho más atentos A ver variaciones En la estructura Del virus Y cuando empieza a ver alguna Que está predominando Pues aparece ¿No? Entonces ¿Qué estamos haciendo En cuanto a lo científico? Pues estamos poniendo Mucho más atención A captar estas variantes Y evidentemente Cuando surge una Que está apareciendo Más en algún sitio Esa variante Se estudia Da la impresión Que todas las variantes Que hemos tenido ahorita De 2 Son subvariantes De Omicron Que tienen A lo mejor Un poquito más De posibilidad De contagio Pero que han mantenido Este perfil Vamos a decir De una manera baja En cuanto a la gravedad También porque Pues hay más gente Que ya tiene inmunidad Porque ya se expuso El virus Y porque ya hay Más gente vacunada Todo esto Es una de las razones Por las que estamos Pues logrando Estar en este periodo De descenso Variantes va a ver Se están frecuenciando Lo que es importante Es no detectar alguna Que esté Como Omicron Que viene a desplazar A todas las demás Y que pues Tomó Tomó la fuerza La gran ventaja De Omicron Ha sido Su menor capacidad De invadir los pulmones Y entonces Ser menos agresiva Que las variantes Anteriores Del talfabeto Y gamba Exacto Que eso ha terminado Digamos Por ser Pues menos peligroso Fundamentalmente Que no se va Al sistema respiratorio De inmediato Y no lo lastima ¿No? Sí Tiene la capacidad De este virus Omicron De adherirse A receptores Que se encuentran En la parte Respiratoria Alta Entonces De alguna forma El virus Se va quedando arriba Y no llega tanto A los pulmones Hay Personas Que no tienen Un buen sistema inmune Y el virus Se va a afectar En los pulmones Este mismo Omicron Pero ya al tener Defensas Ya al ser un virus Que tiene esa capacidad Entre estos nuevos receptores Que no lo hacían Las variantes anteriores Pues han dado Como resultado El tener Una Pues Enfermedad Más leve Sobre todo Hay gente Vacunada Hay gente sana Hay gente que Pues tenía la historia De exposición previa Y pues De alguna manera La naturaleza Nos ha ayudado A que este virus Coexista más Con el ser humano Sin producir Tantas defunciones Ahora El tema Doctor Sobre el asunto De los refuerzos Ya escuchamos Hace un ratito La Secretaria de Salud Del gobierno De la Ciudad de México Dice que más menos En la Ciudad de México Hay un millón De capitalinos Que han decidido No ponerse refuerzo Es el 18% Dice el total Ahí hay una inquietud En el refuerzo Del esquema completo Mejor dicho Pues estamos al 99% Creo que no hay Tanto problema El 18% Es el que parece Que inquieta ¿Qué tanto recomienda Usted entonces Ponerse los refuerzos Para quienes no lo han hecho? Es que el refuerzo Se debe de entender Como una manera De que tú Cuando empiezan A bajar Tus anticuerpos Tus defensas A través de una nueva dosis Los vuelves a incrementar Creo que aquí Lo que ha pasado Es que se dejó Un espacio muy largo Muy largo Por parte de la autoridad sanitaria Entre el segundo La segunda aplicación Es la tercera Y ahora Están haciendo un espacio Muy corto Entre la aplicación De la tercera Y la cuarta O sea Es un poco No siguiendo Lo que se ha hecho En el resto del mundo Pero De alguna manera Yo les diría A la gente Que es vulnerable Que tiene muchos Problemas de salud Que Si ya pasaron Por lo menos Cuatro meses De que te pusiste En la tercera dosis Te pongas Una cuarta dosis Aquí lo que Es muy llamativo Y lo digo Con una situación De preocupación Es que Estamos poniendo Ya cuatro refuerzos Y tenemos Uno de cada tres Mexicanos Que no se ha vacunado Con una Porque han decidido Todavía no vacunar Entre cinco y quince años Que ya se avisó Que se va a hacer Sí Pero pues no se va a ir ¿Para cuándo? Sí Esa es la parte A la que iba ahora Porque tenemos Una franja Vaya Entiendo que hay una zona En la franja Norte de la República Mexicana Los estados fronterizos Que han hecho Esos acuerdos Con Estados Unidos Que han recibido donaciones Pues sí Alivia toda esta parte ¿No? Muchos que pudieron Brincar a los Estados Unidos Y vacunarlos A los A los pequeños A los menores Está bien Pero no es la parte Mayoritaria Otros Que desde estos puntos De la República Mexicana Viajaron con sus hijos Y los vacunaron Pero la gran mayoría ¿No doctor? Y esa franja Sigue vulnerable Así es Y pues Desafortunadamente Para ese grupo de edad En lugar de tener La opción De tener Cinco vacunas Disponibles Pues la única Que está aprobada Es la vacuna De Pfizer Para las dosis Menores ¿No? Pero pues yo creo Que aquí Ya es tiempo De que se Tomen las medidas Necesarias Se está Viendo esto Con el programa De COVAX Pero COVAX Nada más maneja AstraZeneca En la mayor parte De los casos Entonces Más que decir Ya se va a aplicar Pues deberíamos De ir Dónde Cómo Y cuándo Ese es el punto Exacto Porque la autoridad Federal Simplemente Como bien dice Hace el anuncio Pero uno Revisando el listado Incluso De que más es público Yo creo que lo podemos poner Hasta nuestras redes sociales De COVAX Bueno Los espacios En los que ha Distribuido las vacunas Son muy amplios Y bien lo dice doctor Fundamentalmente De AstraZeneca Hay un solo Una sola recepción Creo que como De un millón De vacunas Pfizer Que seguramente Pues ya están Ya fueron aplicadas Distribuidas Pero pues no se sabe Para cuándo Para el compromiso De México Que además Es el país Donde más vacunas Han otorgado Pues han cumplido Su contrato Sí Así es Ojalá Y haya Pues ahorita El esfuerzo De la autoridad Pues para Comprar las vacunas De los niños La salud De los niños Es muy importante Hemos visto Desafortunadamente Desde agosto Pasado Con la variante Delta Y con Omicron Que la enfermedad A diferencia De la forma Más benigna Que puede pasar En gente Pues que En donde se afecta La diabetes Los niños Son muy susceptibles Que cuando les da Infección En los bronquios Hacen CRU O hacen este tipo De asma Y pues hemos tenido Niños que desafortunadamente Han llegado al hospital Que han estado graves Y tenemos pues Más de mil doscientos Ochenta niños Que han fallecido Por COVID En México Yo creo que todos Esos datos Aunado al COVID Largo De los niños Todo esto Debe de alentar A la autoridad A decir Bueno Los que se quieran Poner la vacuna Los niños Que se quieran Poner la vacuna Deben de tener Esa posibilidad Es un derecho Prioritario de salud Oiga doctor Tenemos que hacer una pausa Porque nos están llegando Algunas preguntas concretas Sobre el tema de vacunación ¿Nos puede permitir en línea Y hay oportunidad de terminar? Claro que sí Con todo gusto Gracias doctor Vamos a pausa Volvemos Continuamos con Ciro Gómez Leiva Por la mañana Ocho de la mañana Veinticuatro minutos Continuamos y concluimos Esta charla Entrevista con el doctor Francisco Moreno Infectólogo Del centro médico ABC Doctor Muchísimas gracias Por esperarnos Nos llegan varias preguntas Específicamente De acuerdo Con lo que dicen Los niños Absolutamente de acuerdo Ojalá camine Camine pronto Porque no se ve Para cuando Simplemente Decir en el caso De México Y el sistema COVAX Que estaba aquí Recuperando Después de En los últimos En los últimos Entregas Ha sido Todas Astra Todas Astra Menos una Pfizer Que llegó El 19 de julio Del 2021 Doctor Todos los demás envíos Hasta el del 4 de marzo De este año Han sido AstraZeneca Y por esperar Sin que tenga Alguna preocupación Si Incluso eso Pues es una De las mejores Noticias Que hemos encontrado A lo largo Del estudio De la mezcla De vacunas Que pues no hay Ninguna mezcla Que sea Insegura Todas las mezclas Son seguras En cuanto a que no Te van a producir daño Definitivamente Va a haber mezclas Que van a ser Más efectivas Como hay vacunas Más efectivas Que otras Pero aquí la idea Es tener inmunidad Y si tienes La oportunidad De ponerte una vacuna No hay ninguna Contraindicación En que te pongas Una vacuna Mezclada Porque eso se ha visto Que ayuda Que tu sistema inmune Pues vuelva A fortalecerse Para poder evadir Al virus El caso por ejemplo Ahí nos dice Yo me puse nada más Una vacuna Dice porque tú Una Pfizer Tuve alteraciones hepáticas Ya no me puse la segunda ¿Me pongo un refuerzo Doctor? ¿Qué hago? Pónganse un refuerzo La realidad Es que Esto que llamamos El escuro protector Mientras más Vacunas tienes Y si llegaste a tener La historia De haberte enfermado Con alguna De las variantes anteriores Tu protección Que tiene el cuerpo Para que si llegaras A contraer el virus Pues resulte En una enfermedad Mucho más benigna Eso también ha ayudado A que estas nuevas variantes Pues no sean tan agresivas Porque ya No es como En diciembre Del 2019 Que llega un virus Al que nadie tenía Ningún tipo de inmunidad Ahora ya Muchos individuos Por haberse infectado O por vacunas Ya tienen forma De defenderse Correcto Ahora Para muchas personas Dicen A ver Como bien dijo Doctor al inicio De la charla Ya se pusieron Los dos refuerzos Son fundamentalmente Preguntas de adultos mayores Mayores de 60 años Y si yo me puse Mi primera Mi segunda Y mi refuerzo Pero me lo acabo De poner realmente Hace muy pocos meses ¿Me pongo la cuarta? ¿Si me pongo la cuarta? Lo ideal Lo ideal es esperar Al menos Cuatro meses ¿Por qué? Porque si tú lo haces antes Pues realmente Estás De alguna manera Quitando el tiempo De utilidad De la dosis anterior Sabemos que las dosis De una vacuna Duran aproximadamente Entre cuatro y seis meses Y si tú lo haces Antes de tiempo Pues entonces Lo que ha pasado Es que esa protección Que te podría haber dado La vacuna Un par de meses más Pues la pierdes ¿Y por qué es importante? No porque tú la pierdas Sino porque esa vacuna Puede ser aplicada A alguien que no tenga Esa situación Que si haya pasado Los cuatro meses Y se pueda poner Ese también ha sido El problema De monopolizar la vacuna Porque pues La vacuna la aplican Cuando quieren Donde quieren Y la que quieren Entonces Pues uno está aquí A las vivas A ver cuándo sale En mi municipio Hay vacuna Y pues todo el mundo Quiere correr A ponerse la vacuna No ha sido una forma Organizada Y pues esas son Las consecuencias Ahora Nos tardamos muchísimo En el tercer dos En el esfuerzo Y ahora estamos poniendo El cuarto muy temprano Es correcto Y ahora pues ya ve Que en algunos estados Incluso me parece Que va a ser un tema Un poco más amplio Pues dice Guanajuato Pues es que se van a echar A perder las vacunas Porque las tienen guardadas Ojalá las suelten rápido Así es Yo creo que aquí Ha pasado en el mundo Eso no es exclusivo De México Desafortunadamente Tenemos un grupo De gente Que no ha ido A favor de la ciencia Sino en contra Y que todavía Siguen Después de Ya ahorita Ya la gente Que inicialmente decía Que cuando te ponían Esa vacuna A los seis meses Te ibas a morir Y ahora ya dicen Que no Que no es Al año Y medio Sino que En cinco años Ese tipo De pensamiento Antivacuna Pues genera confusión En personas Que de alguna manera Se sienten Un poquito Indecisas Creo que ahora ya Deben de estar tranquilos Se han puesto Prácticamente Doce mil millones De dosis De vacunas Entonces La cantidad de vacunas Que se ha puesto Es impresionante Y las muertes Que han ocurrido Por COVID También son impresionantes El exceso de mortalidad Es arriba de dieciocho millones En el mundo Entonces Pues tenemos Esta gran Arma De alguna manera Si a veces Te pones la vacuna Y te puedes infectar Pero es como Tener un medicamento Que sabes Que si te infectas No te va a ir mal Porque la vacuna Te protege Pues qué gusto Poder escucharlo Y con toda esta información Transmitirla justamente A la audiencia Para que tenga certeza Y tranquilidad En muchas de las preguntas Que nos hicieron Doctor Bueno Como siempre un gusto Muchas gracias Gracias Manuel Y a seguirnos cuidando Sin duda que sí Gracias doctor Francisco Moreno Infectólogo del Centro Médico ABC ¿Cómo ves? Ingeniero Camacho Bienvenido Buen día Buen día Manuel Buen día al auditorio Entre otros de los que tenían curiosidad Aguanta tantito De cuatro o seis meses Para que te pongas Tu cuarta dosis Mi cuarta dosis Yo me la puse en febrero Sé que tendré que pasar Marzo, abril, mayo Julio, agosto Por ahí Julio, julio ¿No? Allí Pues sí Muy importante Lo que dice el doctor Que no haya angustia Porque creo que genera ansiedad ¿No? Y me la pongo o no me la pongo ¿Qué hago? Pues ya con lo que dice el doctor Yo siento que la gente que tenía Esa ansiedad Esa inquietud Pues se va a tener Este va a tener un poco más De calma De paciencia Y sobre todo de información De que como dice el doctor Pues si te la pones antes De los cuatro meses Inhibes Claro El efecto del anterior Yo siento que Pues ni siquiera Por equivocación Podemos decir que La pandemia Se ha controlado ¿Verdad? Hay casos De varias entidades De la república En donde Sigue habiendo Brotes Yo el otro día Estaba leyendo Dentro de las Primeras planas Que me mandan De periódicos De la provincia Que en Aguascalientes Estaba otra vez Llena El área COVID Del hospital general De Aguascalientes O sea que la pandemia No se ha acabado De ninguna manera Pero lo que dice el doctor Pues yo siento Que nos da luz En la forma En que debemos Comportarnos Con respecto A la aplicación De la cuarta dosis Buenísimo Bueno ¿Con qué arrancamos? Pues mira Manuel Yo siento Que ya Pasados cinco días De celebrada La jornada De revocación De mandato Pues se han dado Varias lecturas Al resultado De la misma Yo creo Que podemos Dividir las lecturas En tres grupos El primer grupo Es El grupo Que dice Que ganó El abstencionismo Y que fue Una derrota Para la 4T O concretamente Para la 4T ¿Verdad? La pregunta es En este caso Para esas personas Que están perdiendo Que perdió La 4T Es Si en el 2024 Es 82% De abstencionistas ¿Verdad? Irá a votar ¿Cuánto más Incrementará La votación En el 2024 Del 18% Es caso Que se obtuvo En la revocación De mandato? Yo siento Que no Los que están Haciendo ese cálculo Pues no esperan Que el 82% De abstencionismo Que hubo Vaya a ser Mayoritariamente Ahora Un porcentaje Que acuda A votar A las urnas La media La media Este Nacional Se ha conservado Entre el 38% Y el 40% O sea que yo siento Que estarían No siento Estarían Matemáticamente Faltando Pues algo así Como el 22% Y no El 82% Que están Calculando Ahora Votarán En contra De AMLO Esa Es La pregunta En el 24% En el 24% Pues ya no va a estar en la boleta ¿No? ¿Tú crees que sí? No Pero si Suponemos que él va a hacer lo posible Por ser parte ¿No? Por ser parte En el segundo grupo Está Los que dicen Que con el ausentismo Ganaron Los partidos De oposición Eso se me hace Pues muy Muy relativo Manuel Y la pregunta es ¿De qué oposición Estamos hablando? De la oposición De un conjunto De partidos Como PRI, PAN PRD Y hasta Movimiento Ciudadano O de partidos En lo individual Que sienten Que salen Fortalecidos Con ese abstencionismo Y que de ese 82% Que no acudió a votar El domingo pasado Pues muchos Se irán con ellos En el 20 24 Yo lo que digo es Por ejemplo Si hablas del PRI La gente Y ellos van solos No van en alianza Irá A votar ¿Por quién? ¿Por Alito? Irá a votar ¿Vas a apretar candidatos? ¿Eh? ¿Vas a apretar candidatos eventuales? Pues sí Los que se están mencionando Déjanos ir a la pausa Entonces Para que no quede Inconclusa la lista ¿No? Vamos aquí con el ingeniero José Luis Camacho Vamos a pausa Estamos por la mañana Arroba Ciro Gómez Enle cuenta de Twitter Ciro Gómez Leiva cuenta de Facebook 5551-66-3404 Radio Fórmula En Facebook Radio-Bajo Fórmula En Twitter Radiofórmula.com Punto MX Nosos sitios Para que nos visite Volvemos 8.39 por la mañana Vamos con la información A finales de este mes Las farmacias privadas del país Van a comenzar a aplicar Las vacunas Contra el COVID-19 Las vacunas Van a ser gratuitas Y buscan alcanzar Una mayor cobertura De vacunación En México Aseguró por la mañana La reportera de Grupo Fórmula Andrea Meraz Dijo que el 25 de abril Se darán mayores informes Sobre la logística Y el tipo de vacunas Que se estará administrando A partir de la siguiente semana Vamos a completar Esquemas de vacunación Y poner refuerzos En la Ciudad de México La pandemia sigue Aseguró por la mañana La doctora Oliva López Secretaria de Salud De la Ciudad de México Dijo que se va a vacunar En 187 unidades de salud Y que todavía Hay más de un millón De personas en la ciudad Que faltan de refuerzo Estamos en un momento De menos transmisión Hospitalización Y fallecidos Tenemos que aprender De lo que hemos vivido Y nos tenemos Que mantener alerta Aseguró por la mañana El doctor Francisco Moreno Sobre la vacunación A menores Dijo que van más De 1200 niños fallecidos Desde que empezó La pandemia Por lo que las autoridades Deben considerar vacunarlos Hago un llamado A los 500 diputados Para que voten A favor de prohibir Los camiones De doble remolque El doble remolque No tiene razón Para existir Aseguró por la mañana El consultor Héctor Gandine Sobre la iniciativa De la diputada Lorena Piñón Para eliminar A los dobles remolques De las carreteras Dijo que este Es un problema económico Y que causa Más de 1300 muertes Al año Y en estos momentos El dólar interbancario Se cotiza En 19 pesos Con 96 centavos Bueno A ver Venga esa lista De personas propuestas Rumbo al 2024 ¿Candidatos de oposición? Sí Candidatos de oposición Y también de Morena Mencionados No propuestos Lo que yo decía Era que el PRI Se enfrentará A la maquinaria De Morena Demostrada En la revocación De mandato En donde Arrasaron Completamente Con candidatos Como Alito Como de la Madrid Como del Mago Se le ve que además Él tiene ganas Tiene ganas Y se anda promoviendo Fuertemente Esos Pues habrá que ver Alito De la Madrid Y Y Alfredo del Mago Alfredo del Mago Yo ¿Tú no ves al gobernador Morato? Pues lo veo en Oaxaca Hace poquito que vino Sí Pero hace poquito que vino Dijo Pues en una de esas Corremos En una de esas Corremos Porque pues a ver Es un hombre joven Efectivamente Sí, sin duda ¿Por qué no voy a intentarlo? Pues a lo mejor Porque está muy cercano A la 4T Según Las opiniones Generalizadas Pero bueno Pues tiene su derecho Pero le quiere correr Por el PRI No le quiere correr por Morena No, claro que sí Por Morena No lo dejan Por el PAN A ver Pues uno ve Que El que lleva más Este Ventaja en las encuestas Que se han sacado Partido por partido Ricardo Anaya ¿Tú crees que Se aventara en el boleto De volver a ponerlo? Yo siento que no ¿Verdad? Y siento que En la tesitura jurídica En la que se encuentra Ricardo Anaya Pues difícilmente Pudiera salvar Todas esas circunstancias Para volver a ser candidato Pero hay que ponerlo a lista Pero ahí está Está en las encuestas Se menciona A Santiago Krill Que como dice El talentoso Senador Germán Martínez Saludos al senador Saludos al senador Este Pues es un personaje Ya Completamente De modé Y que pues no jala Yo creo que Ni A Los miembros De La casilla En la que Él va a votar Pero como tú bien dices Creo que la encuesta De México Elige Pinta ¿Eh? Pinta Pero Personaje panista Por supuesto Así es Marco Cortés Ha mencionado A otros Que Estarás Conmigo De acuerdo Manuel Que Pues en realidad Son personajes Como Pancho Domínguez El gobernador De Querétaro Que Este También está Y porque Se le va A A Descartar O Como Este Un Personaje Este Controvertido ¿Verdad? Como es el exgobernador De El El que va a ser Exgobernador Del estado De Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca Que si libra También Todas sus situaciones Jurídicas Pues una de sus apuestas Va a ser Tratar de De llegar Menciona Menciona Mauricio Vila De Yucatán Menciona Mauricio Vila A Mario Gena Campos De Chihuahua Pues si Yo siento que Digo prematuro Pero me parece que también La menciona Y ayer se vio muy bien La gobernadora Muy bien En su entrevista Con el gobernador De Texas Lo hicieron bien los dos El gobernador de Coahuila También lo hizo muy bien Pero hizo A ver Otro nombre Porque que te parece El de Mauricio Curi De Querétaro Pues siento Que está empezando Mauricio Curi Está empezando bien Ahí está Su competencia De su ex Gobernador De su antecesor Pancho Domínguez Al que lo veo Con más oficio político Que al actual Gobernador de Querétaro Sin que eso Lo descalifique De ninguna manera Pasaríamos a ver La lista De Movimiento Ciudadano De los que se mencionan Evidentemente Se menciona A Dante Delgado Y a Enrique Alfaro Que son Pues digamos Los dinosaurios De la competencia Dentro De Movimiento Ciudadano Pero pues ahí Están también En Movimiento Ciudadano Samuel García El gobernador Con todas sus Controversias Este Que trae ahorita Y con ese que vino Hace poco Y nos dijo Yo no voy No es mi tiempo El 24 no es mi tiempo Así dicen Todos los políticos Es tiempo de Colosio Es que dices Es tiempo de Colosio Ellos traen un proyecto Muy claro Me refiero a los jóvenes De Movimiento Ciudadano Bueno pues yo Yo menciono a Colosio Que trae varios Verdad Grupos ya Pero Colosio En el En alrededor De toda la República Cuando menos dos En Sonora Este Y creo que Pues la El fenómeno Colosio Que todo el mundo Lo que argumenta Es en el 20-24 Ahora sí Va a estar en la boleta El apellido Colosio Quién sabe ¿Verdad? Esa será Una situación Por ver Y como decía El senador Germán Martínez Pues también Podemos apuntar aquí A un candidato independiente Que sería Por ellos Y a lo mejor Cooptado Por Movimiento Ciudadano Que es el Michoacano Actual Presidente del Consejo General Del INE Lorenzo Córdoba Vianera ¿Tú crees? Bueno pues Está siendo mencionado Está siendo mencionado Incluso Como candidato A rector De la UNAM Es correcto Ahora Otro grupo Manuel Es el de Morena Ellos dicen Que ganaron La consulta Ahora la realidad Es que la gente Fue a votar Por López Obrador No fue a votar Por Morena Luego la llevaron Pero votó Por López Obrador Pues eso sí Haiga sido Como haiga sido Haiga sido Como haiga sido Porque dicen amigo Migo Se facilitó El transporte Que es distinto Así es Ahí viste A Mario Delgado Haciéndole al microbusero Se facilitó El transporte Está bien En el 2024 Los morenistas Tendrán un candidato O candidata Que debe superar Un gran hándicap ¿Cuál es ese gran hándicap? Pues el tener El mismo O más arrastre Que lo veo muy difícil Que el que tuvo El licenciado Andrés Manuel López Obrador En el 2018 Muy difícil Y por eso Yo solo veo A Este De acuerdo a las encuestas A Claudia Sheinban A Marcelo Ebrard A Ricardo Monreal A Al secretario de Gobernación Adán Augusto López Y a Esteban Moctezuma No veo Solo cinco No veo En esa lista Ni a Rocío Nález Ni a Juan Ramón De la Fuente Ni a Tatiana Cloutier Que en un momento dado Fueron mencionados En una mañanera Por el propio Presidente de la República Yo Creo que El resultado De la revocación De mandato Pues nos da oportunidad De anticipar Estas tres lecturas Los que dicen Que el abstencionismo Fue contra AMLO ¿Verdad? Los que dicen Que el abstencionismo Fue a favor De un partido Y los que dicen Que la arrolladora Mayoría Que obtuvo el presidente Para que siguiera Al frente De las instituciones Nacionales ¿Verdad? Pues tiene un triunfo De morena Lo cual yo creo Que definitivamente No es lo correcto Pienso que no Oye, bueno Cambio de tema El asunto De la reforma eléctrica Vienen días Que se van a volver A calentar Todo parece indicar El domingo Quizá la respuesta De haber echado Hasta el domingo La decisión Que se iba a tomar Supuestamente A principios de semana Pareciera Pareciera Porque no va a quedar Muy claro O no se puede confirmar Con facilidad Que era para dar Un poco más de tiempo Y a lo mejor Efectivamente Conseguir los votos Que les hacen falta Que son muchos ¿No? Pero creo que siempre Partimos del mismo error Pensamos que son 500 diputados Y que van a estar Los 500 Pero eso es un error No A la vez están los 500 Yo coincido plenamente Contigo No creo que se logre Un quórum de 500 No, es muy difícil Este Y ninguna legislatura Es muy pocas veces Junta a los 500 Pero dentro De los ausentistas También habría que Contar la posibilidad De que muchos De Morena También serían Es que ese es el tema Luego las sesiones Lo que ha pasado En el Senado No más de una vez Los que falgan Son los senadores De Morena Pues fíjate Que hubo en el Senado Un caso muy sonado De una votación En donde faltaba Un senador Y el senador Que no fue a votar Es ahora el candidato Gobernador Por Oaxaca De Morena Salomón Jara Pues sí Por ejemplo Pero no Pero bueno Y ahora Lo que yo veo Es que Este En una Pues sí disminuido Un disminuido Cuórum El próximo Domingo Será muy difícil Que Morena Consiga Se habla Se habla Se habla De que ahorita Ya tiene 12 votos Más ¿Verdad? A su favor Sí Y de todos modos Le siguen faltando 52 De tal suerte Que con Un disminuido Cuórum Algunos Morenistas Faltando Yo siento Yo siento Es que dejó Escritos Marcia MacLuhan Y decir Que el mensaje Es bueno Mucha gente Va a ser beneficiada Con la baja De las tarifas Eléctricas En el campo Tarifa cero Para algunos Algunos Sí En el campo Algunos Van a ser beneficiados También con esa baja Y los municipios Que la mayoría De los municipios Del país En lo que se refiere A el pago Del suministro Eléctrico Los alumbrados Públicos Y todo lo demás Que se necesita Están endeudados Algunos Están endeudados Hasta proporciones Que son verdaderamente Impagables Pues serían Reconsiderados En esta reforma Ahí que fue Lo que falló Como decía MacLuhan El mensaje es bueno El mensajero Que fue Bartlett Fue pésimo Definitivamente Entonces yo creo Que pues no pasará La reforma Y no pasará Pues simple Y sencillamente Porque se polarizó Políticamente Y no Porque se haya Analizado En sus pros Y sus contras Que pudieran beneficiar A la población En general Bueno Finalmente Quieres hacer un comentario Sobre el tema De los feminicidios En Nuevo León La crisis política Que se está viviendo allá Pues mira Yo siento Que ha sido El tema De los últimos Diez días Creo que es un tema De carácter nacional En lo que va Del sexenio Ya suman Bastantes Más de 500 Feminicidios Y creo que lo que está pasando En Nuevo León Pues es una zona Está ocurriendo En una zona Geográfica En donde Pues Nuevo León Está En frontera Con el estado De Tamaulipas Que es un estado Pues calificado Incluso por los Estados Unidos Como un estado Peligroso Para que viajen Por él Sus con nacionales Y Nuevo León Pues está Padeciendo Digamos El efecto Cucaracha De los feminicidas Tamaulipecos Que siendo perseguidos Pues van Y toman plaza En el estado De Nuevo León Y ocurren Situaciones Tan lamentables Como las que Pues se ha estado Llevando a cabo En este programa Sobre todo De la Última Desaparecida Que pues ya son Siete días Los que tiene Sin tener Noticias de ella Hoy en la mañana Estábamos viendo Al padre Ayer Tú lo presentaste También en la noche Y creo que Eso es una cuestión Que se focalizó En el estado De Nuevo León Pero que es Una cuestión De carácter nacional Y no estoy justificando Al gobernador De Nuevo León Que tiene que hacer Su mejor esfuerzo Que además Ya tiene ahí Su carga de presión Normal como gobernador La está enfrentando E intentando reaccionar Así es Y siento que Pues ese problema Que duele Mira Ahorita En la última encuesta Que trabajamos Paralelamente Con Sergio Zaragoza No fue una encuesta Fue un sondeo Es una cosa Completamente distinta Este Las preocupaciones Las tres preocupaciones Principales De los mexicanos En este momento En primer lugar Está La inflación ¿Verdad? La gente La gente está Verdaderamente Angustiada Por la forma En que de un día Para otro Se incrementa El precio De la canasta Básica En segundo lugar Está la inseguridad ¿Por qué? Pues porque se potencializa Con temas como este De los feminicidios ¿No? ¿El tercero? Y el tercero Es la salud Porque todavía No salimos De la pandemia Y además Hay una serie De enfermedades Ya no hablemos Del cáncer Y de los medicamentos Caducados Sino simple Y sencillamente Una El sistema De salud No está dando La respuesta Que debe A todos Los problemas De salud Que se presentan En general Y por último Pues definitivamente Este país Es un país Que tiene Una cultura Para prevenir Las enfermedades Más contagiosas Pues todavía Bastante baja Y de Dinamarca Ni hablamos Ingeniero Muchas gracias Gracias por venir Ingeniero Gracias a ti Manuel Ahí nos vemos pronto Saludos al auditorio Gracias Aquí nos veremos El próximo viernes Así dijo la última vez Pasaron como seis meses Pero se lo tomamos Como bueno Como buena intención La última vez El que me dijo Ciro Ah Ciro Vas a culpar al ausente Sí claro No y voy a hacer Leña del árbol No y espérate Ya ya muere Gracias ingeniero Que te vaya bien Buen viernes Y buen fin de semana Vamos a pausa Regresamos Continuamos con Ciro Esto pues año Pues año con año Se participan productos Perdón Propuestas vecinales Que concursan Y que de alguna forma Pues esos ganan Y entonces Se hace algo ¿No? Se mejora un kiosco Se mejora alguna zona De alguna calle No sé Lo proponen Los vecinos en general Entre el ocho Y el diecinueve De abril Se está haciendo Un pre-registro Hay una variación Ahora ya muy moderno En lo que tiene que ver Precisamente con esta convocatoria Le agradezco A la doctora Erika Estrada Ruiz Consejera del Instituto Electoral De la Ciudad de México Platique con nosotros Esta mañana Doctora Qué gusto Buen día ¿Cómo estás Manuel? Un gusto estar contigo Y con todo tu auditorio Pues cuáles Y que cómo viene Esta convocatoria Y qué es lo que está pasando En estos días Te cuento Como bien señalas Estamos en consulta De presupuesto participativo En Ciudad de México Tenemos ya diez años Organizando este tipo De ejercicios democráticos En este momento Ya todas nuestras vecinas Y vecinos Inscribieron los proyectos Fueron poco más De dieciocho mil Los inscritos Para este año Y que se puedan ejecutar En todas las alcaldías Y colonias Y estamos en la fase En donde la ciudadanía Puede hacer el pre-registro Que señalaba A través de una app Que diseñamos En el Instituto Electoral De la Ciudad de México Lo único que tiene Tienes que hacer Es bajarla En tu celular Cualquiera de los sistemas La tiene Ya sea Android O iOS Instalarla rápidamente Y en tres Cuatro minutos Hacer un pre-registro Manuel ¿Qué te va a permitir Este pre-registro? Que lo puedes hacer Del 8 al 19 de abril Te va a permitir Votar a través De internet Votar a través De manera muy sencilla Si tú eres de los que No quieres salir De casa Y dices Padre Querica Yo no quiero Salir el primero De Valle A votar presencial Y buscar En donde está Mi mesa Receptora de votación Puedes hacerlo Por internet Se lleva unos minutos Y con eso Ser parte De la toma De decisiones En tu alcaldía O colonia En un proyecto Que sí o sí Se va a ejecutar Va a haber un proyecto Ganador De los ya inscritos Y qué mejor Que seas tú Quien participe Es correcto De eso se trata Porque muchas veces Luego lo que era Una preocupación Es cómo hacemos O cómo hacen ustedes Para convencernos A nosotros De ir a donde Estaban las casillas Que seguramente Estarán ahora Pero pues era El único momento En el que Puedo uno participar Ahora pues está Más fácil Erika Está muchísimo más fácil ¿Cómo se llama La aplicación Para que la gente Lo tenga en la mente? La aplicación Se llama CSEI Se va a aparecer Inmediatamente Si tú no tecleas Incluso el nombre Del instituto ISM Es la primera Que te aparece Y como te comentaba Es muy sencillo Pero sobre todo También insistirle Mucho a la ciudadanía De que estamos hablando De mil seiscientos Millones de pesos Manuel Que se van a ejecutar Este mismo año En proyectos Que tú vas a ver Materializados En tu alcaldía En tu colonia Y que lo que buscan Es mejorar Tu calidad de vida Estamos ante una posibilidad Me parece enorme De poder hacerlo A través De la vía electrónica Se ha diseñado Para que sea Lo más sencilla Intuitiva Para nuestra ciudadanía Tenemos de aquí Hasta el martes Para poder hacer Este pre-registro De unos minutos Y después ir a la votación De electrónica Que se va a abrir Del veintiuno Al veintiocho de abril Para que puedas Ejercer tus derechos Importantísimo Que conozca también Que conozca también La ciudadanía Cuáles son los proyectos Exacto Que se están postulando Por cada colonia Ahí pueden ir a la página Del instituto Que es triple doble Punto ISM Punto MX Ahí van a ubicar Por su colonia Por su alcaldía Que propusieron Sus vecinas Y vecinos Muchos de los proyectos Como ya señalaba Tienen que ver Con mejorar Las calles Probablemente La seguridad Poner luminarias Cámaras de vigilancia Hay otros Muy 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 De verdad Novedosos Que tienen que ver Con mejorar El medio ambiente Mejorar la calidad De vida Instalando Unidades deportivas Probablemente Centros culturales Entonces como verás La oferta es muy amplia Y la ciudadanía Se debe beneficiar A cada año De esta ejecución De presupuesto participativo En donde los vecinos Proponen Los vecinos votan Y con posterioridad Las alcaldías Se ejecutan Pues buenísimo Muchísimas gracias Por esta invitación Doctora Y estamos atentos Para ver justamente Los proyectos Muchas gracias Muy buen día Adiós doctora Erika Estrada Ruiz Consejera del Instituto Electoral De la Ciudad de México Pues ojalá Se informe Ojalá se registre Y ojalá vote Volvemos Con la loca Con la loca Con la loca Pegamento de locura Cómpralo hoy mismo Vamos con Teniendo que ser capacitados Pero no Pero no es un avión Pero no es un avión verdadero Se trata del simulador De vuelo más moderno Del mundo Y ya hay uno Instalado en México Lo que estamos aquí Observando Es un simulador Nivel D Con movimiento Los seis ejes Es David Olmos Jefe de simuladores De Aeroméxico Y es el nivel Más alto De simulación Calificado Con la máxima Certificación En simulación Que otorga La Organización De Aviación Civil Internacional Este sistema Es el sueño De cualquier enamorado De la aviación Pero Aeroméxico No lo tiene Como una sofisticada Atracción De parque De diversiones Aquí Adiestra De manera recurrente A sus pilotos Principalmente A los que vuelan El Boeing 737 Max La última versión Del avión Más vendido En la historia De la humanidad El tema De capacitación Se traduce Principalmente En seguridad En formación Que trabaja En una aerolínea Este bien capacitado Y cuente con Todos los altos Estándares Y niveles Que se requieren De manera nacional E internacional Habla también De una aerolínea Que te puede ofrecer Seguridad La cabina Es totalmente real A imagen Y semejanza Del avión Las dimensiones Son reales Inclusive los asientos Son los mismos Que encontraríamos En la cabina Algunos de los botones Son los mismos Que encontraríamos En la cabina Inclusive los controles Al momento de que Los estamos operando En el simulador Sentimos la fuerza opuesta Que pudiera ser Por sensación De viento O por sensación De gravedad O de peso De la aeronave El 7000XR Nombre que parece Salido de una película De ciencia ficción Es una herramienta Tecnológica De frontera Reproduce Las condiciones Asociadas al peso Del avión A su centro De gravedad Actúa según La pista Y el aeropuerto Elegido Y manipula Las condiciones Meteorológicas De cualquier aeropuerto Del mundo Con fines De adiestramiento Noche Día Nublado E incluso puede hacer Que caiga nieve En el aeropuerto De la Ciudad de México Lo que vamos a hacer Es simular Un despegue De Ciudad de México Por la pista 05 derecha Por lo general Es la configuración De pistas Que se utiliza Todos los días O mayormente El simulador Replica los movimientos Del avión A través de sus seis ejes Las pantallas En la cabina Son un sistema Envolvente Que incluye Movimiento de autos Y de otros aviones De manera aleatoria Y es utilizado 20 horas al día En el adiestramiento De pilotos En la instalación De este y otro simulador Aeroméxico Invirtió Casi 16 millones De dólares Y todo Para mandarnos A volar Yo le diría Que es 99.99 Cercano a la realidad Al final Se trata de llegar Lo más acercado Al nivel De lo que tendríamos En un evento real Lo más cercano Que el ser humano Puede alcanzar A simular Es esto Bueno Y este simulador Que está ahí Muy cerquita De las instalaciones Del aeropuerto De la Ciudad de México Pues es como una caja Es como una caja Y ahí Se meten Los capacitadores Los capacitados Y para quienes Nos siguen en radio Pues se da todo esto Que hemos estado Escuchando De la realidad ¿No? De la realidad Para hacer Pues mejores pilotos Todos los días ¿Cómo ha visto Humberto? Ahora sí tu comentario No pues está muy bonito Está muy interesante Vaya juguete Que se encontró Marco Silva Buenísimo ¿No? Además con precisión De relojero El desarrollo De la electrónica En el aparato Está padrísimo Lástima que Marco No está Porque da la impresión Creo Porque además Es un trabajo Que hizo Marco Una noche ¿No? Completa Vino como se capacitaba Este Da la impresión De que en ese aterrizaje Es Marco ¿No? El que está Porque dices Ay, ay, como que no cayó bien Como que no cayó bien Ese no parece Como que no podía Clavar la tercera rueda ¿Verdad? Exacto Parece amater, amater Pero bueno Ya nos platicará Marco luego No dejamos el tema De la aviación Ayer nos presentaste Una pieza De un lugar Cerca de la Trinidad Cerca del aeropuerto Este del Felipe Ángeles Decías tú ayer A 10 kilómetros En línea recta En una circunstancia Bien complicada Vimos la primera parte Hoy nos presentas La conclusión Sí La Secretaría De Desarrollo Agrario Territorial y Urbano La Sedatu Federal Estima que son unas 250 mil casas Abandonadas En los siete municipios Que rodean El nuevo aeropuerto Internacional Felipe Ángeles De las cuales Unas 50 mil Estarían en los municipios De Tecámac Y Zumpango Que son Dos de los municipios Cuyos territorios Parcialmente Están ocupados Para la base aérea Y para el aeropuerto Civil Bien ¿Cómo es vivir En alguna de estos De estos fraccionamientos Abandonados Por el miedo Abandonados Por la falta De trabajo Vamos a ver La segunda parte Y luego terminamos De comentar El tema Si estás de acuerdo Frengrino Las casas abandonadas Las casitas Los perritos Ocupándolos El fraccionamiento Fue construido Al final De los gobiernos Federal De Vicente Fox Y mexiquense De Arturo Montiel Por la hoy Quebrada empresa Casas Geo Que proyectó Casi 8000 Casas De menos De 40 metros cuadrados Materiales De ínfima calidad Ausencia De servicios Inexistencia De empleos Y la pérdida De seguridad Desde entonces Cientos Quizá miles De casas Han sido abandonadas Y algunas Ocupadas Por quienes Encontraron La vivienda vacía Y la convirtieron Sin mayor trámite Que el de entrar En la suya Oiga Y tuvieron suerte Que estas dos Las pudieran ocupar ¿Verdad? Pues sí Por los vecinos También Como les ayudamos Y así Pues sí Nos apoyaron ¿Cómo les ayudaron? Pues a dejar La ventura La casa Ok ¿Y así están Muchas casas? ¿Cuánto le costó A usted? Nada ¿Nada? No ¿No? ¿Pero ni a un líder Le pagó? No O sea ¿Nomás llegó? Ajá ¿Y no había nada? Ajá ¿Ni baños? Nada Ni baños Nada Así como está Así todo Está quemada Por dentro Quemada Por dentro Y no había Este Gente viviendo ahí Indigentes Personas que no tienen ¿Y de dónde Llegaron ustedes señora? De Atizapá ¿De Atizapá de Zaragoza? Ajá ¿Y por qué se vinieron Desde allá? Porque no había trabajo ¿Y nunca ha llegado Aquí nadie Que le reclame? Ajá Ha traído empleos A quienes viven Alrededor ¿Se ha empleado Gente allá? Poca Pero sí ¿Cómo les ha ido? Pues Desgraciadamente Contrando por agencia Entonces Te prometen un sueldo Y a la mera hora No es el sueldo Que promete la agencia ¿Cuánto están pagando? Buen día Pues a una de mis amigas Esta Evelyn Le habían prometido Mil quinientos Por semana Y a la mera hora Le vinieron pagando Mil doscientos ochenta Mil doscientos setenta O sea No era lo que Habían dicho ¿Por cuántas horas Hay dentro? Pues de por doce Por doce Doce por doce Ajá ¿Haciendo qué? Limpieza ¿Y así? ¿Esta zona Humberto? Sí Justo me comentaba Ayer Miriam Moreno Que En uno de los Fraccionamientos De este tipo Que también están Abandonados Y se construyeron Fuera de cualquier Inteligencia En términos De desarrollo urbano En la zona Metropolitana De Guadalajara En Tlajomulco De Zúñiga Existe Un Pues un lugar Un amplio lugar Convertido En un cementerio Por el cártel Jalisco Nueva Generación Que en esas casas Abandonadas Hace el depósito De cadáveres Y de ahí Se han Rescatado Cuerpos De fosas Clandestinas No se ha llegado A esta situación En la Trinidad Pero existe El antecedente De que los De que los sitios Con este grado De deterioro Social Económicos Pueden Convertirse En grandes Oportunidades De asentamiento De los grupos Delincuenciales Y después Se vuelve Sumamente complicado Poderlos Retirar El gobierno Actual Dirá Que esta Es Otra Herencia Maldita Pero esto También ha Empeorado Durante los Últimos Años Y lo cierto Es de que Hay miles Miles De personas Incluidas Mujeres Y niños Que luego Son asesinados Ocho muertos En un lugar Muy cercano A este Que visitamos Y los funcionarios Hacen cara De sorpresa Como si no Fuera relevante Lo que ocurre Porque no ocurre Todo el tiempo Pero ahí están En una Extrema Vulnerabilidad Adultos Y adultas Vi muchas Señoras mayores Y algunos Niños Que están En verdad A la buena De Dios Pues ahí está El registro Y el testimonio Una vez más Humberto Gracias Gracias Feregrino Bueno Vamos a pausa Estamos por la mañana Y regresamos Continuamos Con Ciro Gómez Leiva Por la mañana 9 de la mañana Con 24 minutos Estamos muy contentos De recibir a Virginia Silvestre Le contamos la historia Miriam Moreno Buenos días Hace muy pocos días Porque ella Pues estuvo en la cárcel 16 años 16 años Pues mire Lo decimos Como si fuera cualquier cosa Por un delito Que no cometió Cosa que es Creo que bastante común En México escuchar Pero en este caso Está absolutamente Confirmado Que no lo cometió Le incriminaron 16 años Terminó saliendo De la cárcel ¿Por qué motivo Miriam? Salió por una amnistía Recordemos que en el 2019 En el Estado de México Se promovió una ley De amnistía En donde un juez Termina revisando Los casos Como el de Virginia En donde se violaron Sus derechos humanos El debido proceso En donde está Es obvia La presunción De inocencia Revisa un juez Todo el expediente Regularmente son casos Que ya tienen sentencia Casos difíciles Que pueden tener Otra solución Digamos en el sistema De justicia Gracias a esta ley De amnistía Se revisa el caso De Virginia Y sale ya hace Nueve días De prisión Ella estuvo siempre En el penal De Nesabordo Fue donde la internaron En el 2006 Y desde entonces Virginia Y yo platicaba El día de ayer Con ella Pues se fue Fue pasando Un año Tras otro Integrándose En las diferentes Actividades Un dato bien importante Es que Virginia Cuando fue detenida Hablaba muy poco español Entendía muy poco No sabía leer Ni escribir Que fue parte De la violación Al debido proceso No tuvo intérprete Y bueno Ahí aprendió Tuvo capacitación Alfabetización Que son de las actividades Digamos que tiene Virginia Me dice Que cuando sale de prisión Ya iba a entrar A su Iba a entrar a la primaria Al primer año de primaria Ya no lo Ya no lo hace Afortunadamente Ya está afuera Y aquí la tenemos Bienvenida Virginia Qué gusto conocerla Mucho gusto Pues yo tuve Estuve en la cárcel Sin Sin O sea Que no Ahora sí Que Pues un delito Que me acusaban Que no como No me supo defender Y nunca tuve Una Una asesoría Así para que Que ella me pudiera defender Cuando yo tenía Mis audiencias Y Pues ya pasa el tiempo Y Y ya mi mamá Me empezó A buscar Mi expediente Y Me buscó mi expediente Y ya fue cuando Ella empezó A pedir apoyo Con licenciados Y Y Son personas que Dios nos puso En nuestro camino Y Y nos apoyó mucho Para Para verlo de mi De mi De mi De mi caso Y pues Gracias a Dios Nos ayudó mucho Y pues ahora ya estoy aquí Por 16 años No O sea Se dice Se dice Este Fácil Pero Allá adentro Está muy difícil Y la verdad Pues 16 años Toma 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 Muchas Muchas Usted lo pensaba Sabía que había Un Un acto de injusticia Cuando fue detenida Encarcelada Y entre que Comenzó a ver Que Podía defenderse Quizá ya demasiado tarde Por una mala defensa ¿Cuánto tiempo pasó Entre que La detuvieron Y usted Comienza esa lucha Larga Finalmente larga? Pues ya Tiene como Tres años Como tres años Que ya O sea Yo no Ya no sabía nada De mi Expediente Y Así que Pues mamá No sabía O sea Mamá No sabía Ni escribir Y Y tuvo que pedir ayuda Para ver Lo de mi Expediente Y Mamá Anduvo buscando Con derechos Humanos Y Y se acercaron Los licenciados Y Y poco Ahora sí que Llevo un proceso Pero Mira Pues ya Gracias a Dios Ya estoy aquí Después de 16 años Así que Una vida Ya también Ya no Ya no voy a Reponer el tiempo El tiempo Que yo estuve Allá adentro Injustamente Y se hizo justicia Se hizo justicia Se hizo justicia Porque yo Así que Fui inocente Y Y como indígena Como indígena Y la verdad Cuando Cuando a mí me detienen Me dieron Me estaban diciendo Y yo la verdad Pues yo no Yo no O sea Yo no contestaba Y Y ellos Ellos iban Apuntando Apuntando Y Yo cuando Termino de declarar Me dan unos papeles A firmar Y Y yo lo firmé Y en eso Uno de los judiciales A mí me metió A donde se encuentran Todos los Los difuntitos No sé cómo se le llama Ese lugar Y Pues esa Esa persona Pues me jano De las greñas Y me dijo Con groserías Con groserías Muy fuertes Y Que yo me había Comido a mi nieta Y que yo Mira Mira pues Me amenazó Que Que si yo No me echara la culpa Y como Mi niño Estaba en chiquito Me dijo que Se los iba Niña Brandy Mira mi familia Los iba a detener También por eso Yo me eché la culpa Porque ellos Él me dijo Que Como yo tenía La niña de encargo Y yo no tenía Que me defendía Ese día Que fui a declarar En el ministerio público Pues no tuve a nadie Que me defendiera Ni un licenciado Ni una licenciada Ni un Traductor Y pues Ya me detuvieron Pues ya Ya no salí Y ya después Este Fueron a revisar Los judiciales Ahí en la escuela Donde iban mis niños Si estaban golpeados O algo Y también Fueron a la casa Sin una orden De ir a A revisar A mis niños Nos desvistieron Uno de los judiciales Y yo Gracias a Dios Parecer Para ser Otras personas Que nos apoyó Mucho Y Pues yo le doy Gracias a Dios Yo sé que Si hay justicia Si se da justicia Y Yo les mando un saludo A todos los que se encuentran Recluidos Pues que busquen Unas personas Que en verdad Los apoyen Pero nomás Les sacan dinero Porque hay licenciados De verdad Que Por no tener dinero Como yo No lo No lo tuve Por eso Nos hizo justicia Pedimos el apoyo Por derechos humanos Y Gracias también A Al licenciado Rubén Y Dicieron que nos apoyó Mucho también ¿Para qué hora Que estoy aquí Afuera? Que no 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 lo No lo creo Muy bien Porque 16 años Que yo estuve Allá adentro En la cárcel Ahí en el bordo Y ya salgo Y ya Ya no encuentro Nunca Así Mis Familia Porque ya No están con nosotros Muchas cosas Cambiaron El tiempo Que yo estuve Allá adentro A lo que se refiere También Virginia Es Emanuel En estos 16 años En el que ella está Justamente presa Muere su papá Sí Murió su hijo De 16 años De 16 años ¿Qué se pierden? En 16 años Se pierden toda la vida La posibilidad De haber acompañado A su familia De haber estado En sus velorios Despedirse de ellos No tuvo la oportunidad Virginia Perdió su casa Perdió a su pareja Su esposo La Virginia Si nos pudieras Comentar esta situación De abandono Que tú me decías El día de ayer Le pasó Lo que le pasó A la mayoría De las mujeres En prisión Son abandonadas Por sus parejas Perdió su trabajo Su puesto Donde vendía Pepitas Semillas Que era lo que Se dedicaba A Virginia Virginia sale Sin nada Sale a vivir Afortunadamente A la casa De una familia Que la quiere Que la ama Que es la de su mamá Que es donde está Ella ahora Con 12 personas Viviendo En 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 un pequeño Departamento Por el centro histórico Y No tiene nada Virginia Y a pesar de eso Virginia La escuchamos decir Más de alguna vez Que a pesar de todo Esto se hizo justicia Nos deja ir A un corte comercial Nos Nos permite un corte comercial Tenemos que hacerlo Y seguimos escuchando La contención Virginia Muchas gracias Por estar aquí Estamos por la mañana Hacemos un corte Volvemos Salud Quería que las custodias Quería que les enseñara A hablar en dialecto Bueno Estamos platicando Aquí con Virginia Silvestre Ya escuchamos Esta parte Pues muy muy emotiva Y le agradezco mucho Que la comparta Con nosotros Virginia De los momentos De Pues de la detención Del maltrato De las autoridades Más 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 Si uno Ella menciona Por supuesto A los abogados Que cuando conocieron El caso Que tú presentaste Aquí en la radio Y en la televisión Pues levantaron la mano Y dijeron Nosotros queremos ayudar Así es Fue en el 2009 Yo conozco el caso De Virginia A mediados Del 2019 Platicaba justamente Con su mamá Doña María Isabel Que está acá En el estudio También Yo conozco a doña María Isabel Me entrevisto con ella Ellas lo que querían Era hacer Que hiciéramos un reportaje Sobre el caso De Virginia Porque ya se habían agotado Todas las instancias Manuel Ellas nunca tuvieron La posibilidad De contratar un abogado Era imposible Contratar un abogado Que se metiera Realmente a investigar Cómo se habían dado Los hechos Exactamente No había Además su expediente Estaba perdido Nunca aparecía Entonces Nos dimos a la tarea A partir de que me entrevisto Con doña María Isabel Que es fundamental En que A esta hora aquí Virginia Su mamá Buscamos Una alternativa Para Virginia Le dijimos Pues más que un reportaje Necesita un abogado ¿Quién puede defender A Virginia? Entre las personas Que conocemos Despachos de abogados Buscamos a algunos Les presentamos el caso Algunos pues Por su carga de trabajo Era imposible Hasta que llegamos A uno Con el que teníamos Un caso Les presenté El caso de Virginia Es el despacho De Guillermo Barradas Ellos fueron quienes Nos escucharon Y nos dijeron Nos interesa Y podemos llevar El caso Sin ningún Cobro Como le llaman Pro bono ¿No? Como le llaman Pro bono Y de ahí vienen Y vienen los nombres De Sharon Y el licenciado René Y de René ¿Cómo se ha pedido René? ¿René qué es? Digo lo vi en la pieza De televisión Pero yo no me acuerdo Del abogado Ahorita recuperamos Pero por supuesto De Sharon Y saludos a ella Toman el caso Toman el caso De Virginia Primero saber En qué condiciones En qué estatus está Les lleva algunos meses Que los Nombre abogados También fue todo un arte Cómo se metían Los documentos Al penal Tenían que hacerlo A través de los familiares Que se los pudiera firmar Todo un asunto ahí Para que pudieran Ellos acreditarse Como abogados Y empiezan a descubrir Toda esta serie De irregularidades Un dictamen médico De la pequeña De su nieta De Virginia El de necropsia En donde decía Comprobar que la acusación Era falsa Era falsa La situación de tortura Se pudo determinar Que Virginia Cuando está ante el juez Cuando le van a dictar Además fue una Sentencia fast track En menos de un año En menos de ocho meses Fue sentenciada Virginia Que Virginia Le dice al juez Oiga todo eso Que están diciendo Los ministerios públicos Me obligaron a decirlo Bajo tortura Ellos me pegaron Me obligaron Y el juez No le importa Y de todos modos Hace la sentencia O sea imagínate Todo el proceso No tenía No tenía un intérprete Cuando ella tenía Dificultad En estas audiencias No importó Su abogado defensor De oficio Solamente el día De la audiencia La buscaba No preparaban La defensa Iba por ella Y siéntese aquí a un lado Y lo que dijera El defensor de oficio Que lo que dijo es Pues hágase la sentencia Vámonos a un juicio Abreviado Y díctese la sentencia No presentó Ninguna prueba No solicitó Absolutamente nada Y así quedó Pues Y así quedó En el abandono Y así quedó En el abandono ¿Cuál fue el Me queda claro Que fue El poder comunicarse Al interior de la cárcel No hablando español ¿Cómo aprende español? Aprendí por Perdón Porque en la pausa Perdón Y por eso estábamos Platicando Nos contaba la anécdota De que había Una persona Al interior Una mujer al interior Del penal Que también hablaba El dialecto El más alto Ajá Y el dialecto Y Mínimo poder comunicarse ¿No? Sí O sea Esa paisana Yo con ella Platicaba mucho Y este Vivo 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 Que nos fuéramos A bañar Este Mayor Que nos apuraron Porque nos iba a ser tarde Para pasar la lista Arama Que fuéramos A comer Y Arama Que nos fuéramos A trabajar Y o sea Todo Yo con ella Con esa paisana Pues Hablábamos Hablábamos En En dialecto Y Pues una que otra Compañerita También quería Que les enseñáramos A hablar así Pero pues La verdad Pues nada más Quería que les enseñáramos Pero con puras groserías Y le digo No Yo groserías No Otras cosas así Pero groserías No les voy a enseñar a hablar Y la verdad Pues sí Ahí sí Ya no les quise enseñar Dije No Nada más Que les enseñe a hablar Pero en groserías Y yo no Yo no voy a enseñar eso Y así una que otra Compañera Pues allá donde Allá donde yo estaba Pues ya no me conocían Por mi nombre Ni por Virginia Ni por Silvestre Ni nada Y ella me decía Enricho Enricho significa señora Enricho Enricho para acá Enricho para allá Y pues allá me adoptaron Allá donde yo estaba Que ella era la abuela Que era la tía Que era la mamá O sea Gracias a Dios En la comunidad de la cárcel Por supuesto En la población En la población Y ya me llamaban así Pues el día que yo Cuando me dieron Así que me dieron Mi libertad Pues ya no me dejaban salir Mis compañeras Porque ya estaban todas ahí Y pues dice que yo Les di muchas esperanzas A ellas En los años Que ella llevaba A la cárcel Y que pues ella Iban a seguir A seguir adelante Porque yo Así como yo salí De esos años Que yo estuve en la cárcel Pues les di muchas esperanzas A todas Nada más Termino de decirnos ¿Cómo aprende entonces Finalmente hablar español? En los años Que estuve en la cárcel Con la maestra Bueno Luego me escribía A la escuela Y ya con los años Que yo estuve Pues la maestra Me enseñaba A hacer unas O sea dibujo Lo que sea Y me empezaba así A exponer las vocales Y todo eso Y ya después Y ella me empezaba A decir unas palabras En español Mira Y sí me costó trabajo Sí me costó trabajo Hablar así En español Porque yo así que Pues en mi tierra Pues nada más andaba Nada más ahí andaba yo Con el burro Hablando yo solita Con el burro Porque la verdad Pues como así También trabajaba de campo Y pues andaba Cuidando a los animales También Pues ahí ¿Con quién iba a platicar? Con nadie Y la verdad Pues ahí andaba yo Ahí en mi pueblo Cuidando a los animales Pues ya la verdad Pues ya cuando vengo aquí Así que aquí en México Íbamos y veníamos Porque allá en mi pueblo Pues no existe nada O sea de trabajo En mi pueblo No hay nada de trabajo Y aquí veníamos A ganar nuestros centavos Para comer allá en el pueblo Veníamos los días viernes O sábado y domingo Nos quedábamos aquí Y otra vez de regreso Porque allá en mi pueblo Pues nada más es cada año Hay un trabajito Que cosechar O sea Ya nos pagaba Entre nuestros paisanos allá ¿Qué le parece la realidad Que se encontró Lleva una semana Fuera de la cárcel ¿Qué le parece esta realidad En la que vive ahora? Pues nada Así que la realidad Pues no El día que yo salí Pues yo no O sea No lo creía Y dije no Así que yo no No lo creía Cuando ese día Me dio mi libertad Y todavía hasta el día viernes Dije ah no Pues ya estoy en la cárcel O sea ya no estoy en la cárcel Ya estoy aquí en la calle Con mi familia Y ese día que yo salí De la cárcel Pues vi las cámaras Y todo Y dije No me importó O sea no me importó Si era de noche o de día Y dije no Pues ahí estaba toda mi familia Las personas que me apoyaron Y ver lo de mi De mi caso Y pues Y me dice Y dice No dice Tú ya vas a salir en la tele Le digo ¿Yo en la tele? Y dice Sí, vas a salir en la tele Pues no O sea Tampoco no me lo creía Pero pues ya Gracias a Dios Ahí está en la tele Pues ya pues ya Gracias a Dios Ya gracias a Dios Pues ya mire Y yo siempre Desde muy chica Empecé a vender Mis cajas de chicles Y yo era bien tremenda Me trepaba La torre latinoamericana Y una vez Pues ya no me dejaban pasar Ya no me dejaban pasar Y el policía Que estaba ahí Pues yo me escapaba Me subía para las escaleras Y ya cuando llegué Por ahí arriba Me encontré Un restaurante Allá arriba Y que me vuelva a salir Y que el policía Yo no estaba Que me andaba buscando Y que me suba hasta allá arriba Y después me bajé Con unos gringos Me bajé con unos gringos Y la verdad Pues allá Cuando andaba yo Vendiendo mis chicles O sea Llegué a comer Comida de los gringos Refresco Yo tenía como nueve años Cuando yo empecé Ganarme mi centavito Gracias a Dios No me gusta estar así Me gusta trabajar Me gusta trabajar mucho Ganarme mi centavo Por mí misma ¿Qué está haciendo ahora Virginia? Ahora estoy con mi mamá Y compartiendo En el mismo puesto Vendiendo ¿Qué venden? Este Dulces Dulces y Mi mamá vende Sus semillas Y ahí compartimos En ese mismo cachito Las dos ahí Ya poco a poco Voy a Voy a Quiero invertir Para Tener mi puesto Yo misma Para seguir adelante Porque A mí no me gusta Estar así O sea Que no me gusta Estar así Me gusta hacer Mis cosas Yo misma Estar trabajando Ganarme mi centavo Yo misma Ayer que fueron Ayer Y pues Y me dio mucho gusto De que Nos fueron a ver A donde trabajamos A Yangar y Bate Que me conocieron Desde niñas Me conocieron Desde niña Unos mariachis Norteños Y jarochos Hay una persona Que me encontré Y unos jarochis Ya no me Ya no se acordaban De mí Y hasta cuando Mi mamá Le dijo Que quién era yo Ya fue cuando Se acordó Mucha gente Conocía Allá en Mercado Santa Cecilia Fui muy Este Tuve muchas personas Muchas personas Que también Desde mi chica Me empezaron a apoyar Y Y pues Le doy gracias a Dios Que me parecieron Esos angelitos De verdad Esas personas Que aún Estando en la cárcel Me siguieron apoyando Me siguieron apoyando Y Y eso Les agradezco Mucho Y nunca ¿Con qué Les voy a pagar? Yo dije Yo no tengo dinero Para Agradecerles Pero Yo desde adentro Yo dije Yo me tengo que portar bien Yo les voy a demostrar Que yo sí puedo En la cárcel Yo sí puedo Con eso Les voy a pagar Portándome bien Tuve buena conducta No tuve castigo Justamente ayer La visitamos La visitamos En este puesto De dulces De semillitas Está Ubicado Para que Quien quiera Comprar Y apoyar A Virginia Que sería muy bueno Porque Virginia Tuvo una inversión Le preguntaba ayer ¿Cuánto invertiste En estos dulces? Que son unos paquetitos De gomitas Algunos dulces De menta Trescientos pesos Le prestaron a sus hermanos Para que ella pudiera Pues empezar a trabajar Y generar Sus propios recursos Pues para llenar Todo lo que Ella necesita Está entre la calle de Perú Y lo que es ya La plaza de Garibal La plaza Santa Cecilia Sobre Eje Lázaro Cárdenas Ahí pueden encontrar A Virginia A partir de las seis De la tarde De seis Hasta la medianoche Una o dos de la mañana Es el horario bueno Son los horarios Que ella Que ella ocupa Porque sí Pues obviamente Es el horario De los mariachis Es cuando llega la gente Buscando una canción Cuando ya andan de fiesta Que venden también Ahí a un lado También venden cigarritos Es un puesto Muy modesto Muy pequeño Importante Que de verdad Quien no esté escuchando Pase ese puesto Y le compre a Virginia Porque Virginia Salió sin nada Va apenas A dar los primeros pasos Para tener algo Este Así que Pues pasen Y cómprenle un dulce Y si pueden hacer Una donación Mejor Porque además Virginia me comentaba Que aprendió Manualidades Sabe Aprendió Bisutería Aprendió muchas cosas En los talleres Del penal Y ella puede hacer Aretes Puede hacer Bolsas Puede hacer Muchas cosas Pero que crees Que no tiene Dinero Para comprar La materia prima Y es lo que Necesita Virginia Es Te preguntábamos Después de 16 años En donde Virginia es inocente En donde hay una Responsabilidad De las autoridades De 16 años Si es suficiente La libertad Pero también Nos preguntamos ¿Qué hay del Estado? ¿No? Porque ella perdió Por tina de empleo Perdió vida Perdió muchas cosas Se le tiene que indemnizar ¿Qué tiene que pasar Con los apoyos Para Virginia? ¿Qué quisiera usted Virginia? ¿Qué quisiera? ¿Qué ha pensado? Si es que ha pensado En esa parte Mucho se habla ahora De la reparación Del daño En la parte moderna De la legalidad Y la civilidad mexicana ¿Pero qué piensa usted? Pues yo Yo pienso Seguir Este Seguir estudiando Porque ahí adentro Praticaba con Una de mis compañeras Y yo les decía Ah, yo quisiera Ser una persona así Porque Como yo ya lo vivía Allá adentro Ayudar No sé Y Y eso es lo que yo Quiero hacer Aprender muchas cosas Y seguir estudiando Pues yo solo Le deseamos Mucha suerte Por supuesto Que vamos a estar Atentos a usted Lo que necesite Virginia Muchas gracias Por estar aquí Un poco A poco palecito Gracias Gracias a Dios Y pues bueno Gracias a ti Miriam Por seguir esta historia No, no, no Y un placer Gracias a su mamá Y hasta la mamá La señora María Isabel Bien linda La señora María Isabel Tu mamá fundamental De verdad que cuando uno Tiene una mamá Como la señora María Isabel Este Se tardan las cosas Se tardó la justicia Pero llegó Nunca se venció La señora Apenas puede caminar La señora La señora sigue vendiendo Con Virginia Impulsándola para que venda Sus dulces en la noche Este Qué fuerza Qué fuerza De esta familia Y qué placer De verdad Que son de las cosas Que te dan una satisfacción Enorme Como reporteros Cuando encuentras un caso Como el de Virginia En donde Todas las puertas Estaban cerradas Y vas viendo Y documentando Como a poco Se va avanzando Como quizá Paso de tortuga Que fue el tema Pero Aquí está Desde hace nueve días Y es un enorme placer Y un gran orgullo Conocer A Virginia Una mujer Con una gran dignidad Este Fuera de prisión Y con unas enormes ganas De salir adelante Yo le preguntaba A Virginia ¿Cómo te sientes? Y me dice Como una niña De trece años No, pues Sí, porque la verdad Dijo Ay, ¿cómo te sientes? Y me pregunté ¿Cómo ves a tus hijos? De uno Pues a ver Mis hermanitos Mis hijos Dije Ay, no, si son mis hijos Muchas gracias Virginia Mucho éxito De verdad Mucho éxito Y qué gusto conocerla Gracias por estar con nosotros Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Miriam Gracias a usted Gracias a todo el equipo Gracias a todo el staff Se quede en la señal De Grupo Fórmula Tenga usted buen viernes Buen fin de semana Y aquí nos vemos Chaus en próximo lunes En punto Las siete de la mañana Que le vaya muy bien Con la loca Presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!